¿Cómo me voy a soñar? ¿Qué quieres enseñar? Lo que hay detrás, te esconde el deseo ¿Será que es un lugar que te quiero más? Siento que llena, si cruzó los dedos Yo que no te busqué, sin querer te encontrar No te quiero perder, tú me quedas también Yo que no te busqué, sin querer te encontrar Y ya me acostumbré a siempre tenerte Tus labios, ya conocí bien, ya sé que me quedé Me esclavo, aunque tú estés una y otra vez Tu labios, un sabor a miel, como un beso que Les llanto, presos de placer hasta el amanecer Es que yo, soy potencial, como un avión Me monta tu velo, solo los dos, sin ningún regreso Yo que no te busqué, sin querer te encontrar No te quiero perder, no me quedas también Yo que no te busqué, sin querer te encontrar Y ya me acostumbré a siempre tenerte Tus labios, ya conocí bien, ya sé que me quedé Me esclavo, aunque tú estés una y otra vez Tu labios, un sabor a miel, como un beso que Les llanto, presos de placer hasta el amanecer Les llanto, presos de placer hasta el amanecer Pues, por venir de la amanecer Cinta, por venir de la amanecer Por Viki, da la amanecer Por Radeira, con la base ¡Gracias! ¡Gracias!